Este es el torneo femenino sub-15, federativo, es decir, organizado por la Federación Colombiana de Baloncesto. Ya es el último torneo del año para nosotros, para cumplir con el compromiso de todos los equipos que hemos estado preparándose en la Liga Norte Andanderea en el sexto. Tenemos la presencia de 14 ligas del país, contando pues nosotros somos 15 ligas y la verdad pues contentos de la asistencia al torneo, contentos del nivel que se ha mostrado hasta ahora por parte de las niñas y con unos partidos la verdad intensos y reñidos. Sí, la verdad eso pues de una manera u otra atrae pues para la hotelería un movimiento, para la ciudad como tal que sea conocida. A veces vienen niñas de Caquetá, vienen niñas del Valle del Cauca, de regiones donde no vienen muy fácilmente a Cúcuta. La verdad para el deporte aficionado como es el de nosotros y para entidades sin ánimo de lucro como son las ligas de los diferentes deportes, pues el aporte de nuestra empresa privada de centrales eléctricas del norte de Santander es muy importante. Hemos tocado la puerta de centrales, nos abrieron la puerta y eso pues para nosotros es del mayor agradecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!